Lo primero ha sido una sorpresa, viniendo de donde vienen, de París, de la Plaza Vandón, que es un lugar absolutamente excepcional y que yo pensaba que nunca iba a traer un sitio como ese. Y me las he encontrado en este complejo arquitectónico, con esta lámina de agua, y las he visto. Puedo decir con sinceridad que es el lugar donde más me ha gustado encontrarlas. Me encantó el verla desde aquí en unos catálogos y entonces pensé que era buena idea el traerlo aquí y poder disfrutar todos los valencianos de esta exposición. Por instinto, por gusto, por inconsciente, porque empecé a hacer las esculturas grandes sin saber dónde las iba a poner. Pero luego, afortunadamente, he visto que hay lugar para ellas y que se han podido enseñar y que han paseado por muchas partes del mundo, pero en principio por puro placer personal. A Santiago lo considero un arquitecto estupendo e incluso un amigo. Poner las esculturas en este lugar, en medio de sus edificios y en esta lámina, ha sido un placer y un honor. Bueno, es que como es temporal, pensé que quería tener un recuerdo. Y entonces, qué mejor que comprar, por medio de la Fundación, una escultura. Lo mejor es implicar a la gente, que ellos se la sientan como suya. No puedo estar más contento de que en mi ciudad se quede una escultura, pero yo creo que lo importante es lo que le va a parecer a los demás. Lo contento es que va a estar la gente de tener una escultura dada por una fundación privada. Con lo cual, no puedo estar más agradecido a la Fundación por haber hecho ese esfuerzo. Hortensia Herrero, no sabes cómo te lo agradezco. Te agradezco por tu esfuerzo y, por qué no decirlo, también por tu amistad. Hasta ahora, la Fundación Hortensia Herrero, como proyectos importantes, ha hecho restauración de patrimonio. Pero sí que es cierto que colaboramos con la Universidad Politécnica de Valencia y con PAM. Entonces, esto es otro de los objetivos que tiene la Fundación para sensibilizar a los valencianos con el arte.